No te importarás tu camiseta rota, sudada de tanto bailar Barrenadas en las fuma de la ola, la montabas en flotas, más allá del bien que el mar Sexo inseguro, sexo puro, sexo irreverente, blandores de este punk Joven, manitosa de caliente, pero no tendré ingredientes que lo pude rechazar Y a la semana que llevaste a la cama, a mi novio a formar Y me dijiste, querido a mí, tengo un conmigo alzai Experta a mí de unas noches, ocupa mil tardes en Amsterdam Los tiempos se empezaron a cambiar Me sentiste una luz roja, te volviste a trabajar De un viaje místico a la India, como triste al amor, al amor de tu vida Pero con mala suerte y en una recaída se fue para siempre Mientras tú dormías, todas son angullos No te importaba, no te importaba, no te importaba ¿Tú me viniste? ¡Einmase! ¡Arriba, joven! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¿Cómo quiero saber dónde estás ahora? Ahora, en estos tiempos salvajes, ojalá sigas de viaje, lleno de aquí para allá, de aquí para allá. El suficiente tiempo con el que debí, era luchador de sumos retirados, lo tenías totalmente alucinado. No sabía que existían las quejas en Madrid, la última vez por los noventa hicimos el amor y bailaste para mí, pero de madrugada nosotras dimos cuenta que era demasiado tarde y me dejaste bien. Cuando me ibas a la noche al día, perdiste una vez más, no, ya lo sabes. No sabía que existían las quejas en Madrid, la última vez más, no, ya lo sabes. La noche al día, perdiste lo sé. No sabía que existían las quejas en Madrid, la última vez más, no, ya lo sabes. Si o sea. O sea. Música Cómo puedo saber cómo estás ahora De estos tiempos a viajes, ojalá sigas de viaje Chico de aquí para allá De aquí para allá Música Gracias Aplausos 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 Aplausos